El honor, la supremacía, el orgullo por una estrella. Un triunfo embajador marcó el sueño por la Estrella 15. Pero restan 90 minutos para que los cardenales cambien la historia. Hoy, 17 de diciembre, Independiente Santa Fe. Millonarios, a las 7 p.m. hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!